Supuestamente, hay un bot que marca enemigo, posiblemente, si eso es real, estaríamos hablando del NPC contratable del juego, machetado del juego Y ahí lo tenemos, gente, este es el bot que marca, visión táctica, revelar el próximo tipo de... Contratar, te acabo de contratar La ha dado, no... ¡Ha marcado! ¡No me lo creo que marca! ¡Que es verdad! ¡No me lo puedo creer! Y encima lleva barret, por lo cual no molesta Hermano, ¿esto es un botazo? O sea, ¿me jode? Me jode tener que decir que acabo de encontrar un mejor dúo que vi Es que, bro, ¿no me va a creer? Mira, me ha marcado hasta un pollo aquí Marca súper lejos Os lo he dicho, chavales, os lo he dicho Es que sella este juego perfectamente Me lo conozco tanto Que pasa solo lo que yo digo que tiene que pasar Primera vez que voy a abrir el chababu, por cierto Pasa exactamente lo que yo digo que va a pasar Mira, me acaba de marcar dos rivales Oye, chavales, tengo un bot que me marca Que me dice dónde están los rivales Por favor, que no lo maten Allí está... Encima se queda lejos Que no te creas tú que se la juegue y se muere Ah, me ha matado una bala de escopeta mientras volaba en el aire Vale, no pasa nada Y el bot ahí No, tío, qué pereza me está ahí dando Hermano, qué pereza que me contraten al bot Oh my god, de verdad Eh, eh, voy a dejarla Voy a dejarla, que se pire Nuestro principal objetivo no es tener materiales Nuestro principal objetivo es lootear Y ir aquí a contratar al bot O sea, que se pire Y cojo la llama O sea, cojo la grieta Para ir Hermaneto, hermaneto, hermaneto Apúntate, apúntate a la misión de ganar esta partida Madre mía, es que es la polla Un bot que te marca Ojo Ojo, eh Que me acaba de marcar el bot Donde está el rival Porque así es esta vida Porque así es esta vida ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de pasarme? ¿Qué acaba de pasarme? Casi me mata con la katana Porque me ha empujado con la katana Hermano, este pavo Me acaba de casi matar con una katana El rival cuando vea que le están marcando Va a decir Hay un bot Lo mato Pero claro, es que el rival nunca ve al bot Porque el bot va con el sniper Y como que hace el papel de sniper Y nunca está cerca Esto es alucinante, eh, gente O sea, no se está hablando lo suficiente Para lo que es Lo digo en serio Al estilo que ha conseguido Al estilo que ha conseguido su servicio Buscar el acróbata Es que alguien ya lo había abierto Ya, pero ¿y qué me lo van a dar? ¿Otra vez a mí? No entiendo No entiendo el flow Ponme de estos de oro, bro Ponme alguno de oro, bro Por favor Que necesito oro Es que solo necesito oro El mejor bot del mundo, tío El mejor p***o bot del mundo Qué grande Vicens Qué grande, tío Qué grande el Vicens, tío De verdad no puedo más Llevamos lutazo Vamos a luchar lo que hay que luchar Tengo 12 de oro Mira, mira, mira Ya me ha marcado Ya me ha marcado alguien ¿Cómo? Eh, chavales Había un escopetazo que no le ha contado Y la ha dado La coronita no la puedo coger Porque ya llevo, ¿no? Por lo que veo Efectivamente Ha habido un escopetazo que le he dado Y no, no, no No ha contado Están peleándose allí ¿Alguno de oro? ¿Alguno de oro? Vale, me va a marcar, eh Llevo dos sorbetes de enfermario Por mi coña No me lo puedo Que hay el Lord no mercy Lo ha jugado de p***a madre, tío No sabía que me iba a dar la vuelta por ahí Y me he quedado verdaderamente sorprendido El bot se me va a morir Y si me quedo en tormenta Qué p***a hada No quiero que se demora el bot Espero que no se demora el bot, chavales Lo siento mucho Te peate, bot Te peate, bot Te peate, bot Estoy muy lejos Te peate, bot Te peate, bot Te peate, bot Bot Estoy lejísimos, bro Pero te peate, hijo p***a Si siempre se te pea Cuando te alejas un poco Te peate Este, en serio Me ha tocado el bot Que fuma porros Vale Coño, vale Y es que no lo puedo curar Este tiene que ir de curado O sea, pero hecho polvo De medir, eh Lo da en el PC Que se mete cada trastete Que da gusto, tío No me lo puedo creer De verdad, eh, chavales Hoy me queda sobrevivido No me lo he querido Ah, son dos bots Es un bot contra otro bot Que rato lleva He marcado Me ha marcado el bot Pero no hay ningún rival por aquí Oh, hombre Que si no hay ningún rival Lleva la escopeta pesada No puedo irme No puedo irme, chavales A ver cómo huyimos de aquí Lleva la escopeta pesada A ver ¿Por dónde me va a venir? ¿Por arriba? Escopetazo del tirón Obvio Ha sido mi bot Disparándome a mi lecho Lleva la escopeta Que rompe todo del tirón Me la va a marcar el enemigo Este tío Como que no es nada malo Y da mucha pereza, ¿no? Este tío Como que lleva un arma mítica Y no es nada malo Y son cosas que me dan pereza, ¿no? Vale, era el mejor Era el mejor de la lobby 100%, chicos O sea, nombre coreano Mierdas en el inventario Etc, etc, etc Corona Era el mejor O sea, merece la pena Merece la pena que este tío Haya costado tanto matarlo Porque yo quiero suponer Que de los dos que quedan O sea, quedan tres con él Ahora quedan dos No va a haber ninguno Que sea mejor que este Me gusta Y a curarme la vida que me falta Me he quedado el último Otro enemigo que me marca el bot Otro enemigo que parece una bombilla Pero me marca el bot Vale Vehículo Eh... Quieto, por favor O sea, eso me ha sido hecho Claro Madre mía Tod reaction Miles Tod Ba Tod 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 K Tod Tod ¡Gracias!